mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y estén felices espero estén contentos felices y contentos que viene siendo la misma cosa pero bueno que estén el doble de contentos hoy hoy estamos a lunes primero de junio a donde se nos está yendo este año quién sabe ya estamos a la mitad del año y aún seguimos aquí apenas ayer que fue hace como unas dos semanas para atrás tres semanas para atrás nos sacaron de la cuarentena aquí en arizona pero ya ayer ya nos metieron a toque de queda a las 8 a las 8 de la noche tenemos que estar en la casa solamente pueden dar uno fuera si tenemos que ir al trabajo o parece que dijeron que para ir a cargar comida no sé exactamente cómo funciona eso no me quiero averiguar porque la verdad no tengo negocios en andar fuera a esa hora pero pues bueno mi esposo si tiene que ir a trabajar a ver que si lo llegan a parar el policía o algo pues él tiene excusa porque tiene que ir a trabajar de noche pero como la ven salemos de una y entramos a otra les platico que me fui al trabajo me levanté temprano tuve que estar ahí a las 8 y algo pero me fui al trabajo me levanté muy contenta muy descansada aunque ahorita ya no un poquito agotada pero llegué al trabajo mi hija y no van a creer lo que mire no van a creer que lo que mire espérense al final o cuando ya terminamos aquí de platicar y charlar un ratito para enseñarles lo que vi en la ros te voy a llevar a mirar un poquito de mercancía y enseñarles unas cuantas de las cositas pero les platico que hoy estando ahí estaba en la parte de enfrente yo muy lento el día muy calmado todo porque la verdad pues no había tanta clientela es lunes y no había muchísima gente que digamos muy muy calmadito eso sí estamos limpiando la tienda de pies a cabeza todos están desinfectando nos tienen limpia y limpia y limpia y desinfecte y desinfecte con diferentes químicos que nos están llegando eso sí les puedo garantizar mis amigos cuando vayan a la ros va a estar desinfectada porque nos traen como locos ahorita limpiando todo andaba un grupo como quiero decir unos a lo mejor unas 20 personas limpiando toda la tienda desinfectando la y de repente estaba yo una parte de enfrente y me tu me tenían ahí enfrente porque creo que soy una de las únicas que puedo mantener el frente limpio como quien dice tener todo procesado todas las cosas que están regresando y se les hace mucho cochineros y dejan otra persona ahí enfrente así que me tuvieron me tenían ahí atorada en la parte de enfrente cuando de repente escucho a como que algo estaba pasando afuera volteé para la calle y si al parecer una señora y un señor la señora andaba de compras con una niñita y la niñita no acá no ajustaba suficiente pues no traía suficiente dinero para comprar las cosas de la niñita así que me imagino que le llamó al papá de la niña que ocupaba dinero y el papá fue a dejarle dinero fuera de la tienda pero algo pasó en el intercambio del dinero que el papá le trató de quitar a la niña le dijo que le iba a dar el dinero pero se trató de llevar a la niña y entonces la señora no se dejó hacer eso y cuando el hombre se iba a arrancar en la troca la señora le pegó en la ventana de la troca y le quebró el vidrio así que estaban tan entrados en el pleito que no se dieron cuenta que atrás de ellos estaba un policía parado en el estacionamiento y lo único que el que miré fue que el policía prendió esas sirenas de que hace algo así como un sonido fuerte y miré que el policía se bajó gritando y como que se puso a discutir con alguien que ahora me doy cuenta que fue la señora con la que estaba discutiendo pues era porque había mirado que la señora había atacado el carro del hombre y le había pegado en el carro en la ventana y se la había quebrado así que se hizo ahí un borrote no sé qué tanto se gritaban unos con otros pero al final la pobre señora salió arrestada no entiendo qué fue lo que pasó porque me imagino que no era el papá de la niña el que se trató de llevar a la niña pero no entiendo si no era el papá de la niña por qué la arrestaron a ella creo que la arrestaron porque aquí en el estado de adrizona es si uno discute con alguien no puede quebrar uno nada si estás en tu casa y de repente discutes con alguien y quebras una taza en el enojo con esta taza que hayas quebrado puede llegar la policía y levantarte así que creo que por eso fue que la levantaron a ella pero no le entregaron a la niña al señor sino que la señora tuvo que hablar a que su papá de ella fuera y levantará a su hija o sea el abuelito de la niña así que digo hay que feo la pobre niñita se miraba bien asustada digo que feo los problemas entre esposo o ex esposo y ex esposa no sé qué serían o novio y novia pero que feo que la niñita ya que haya presenciado eso y digo como que en el enojo no se dieron cuenta que estaba el policía atrás de ellos ya al rato era un puño de policías ahí enfrente de la tienda y pues ahorita con las cosas que está pasando ya nada más mira una la policía y mira que oye que gente grita y ya se paniquea uno pensando que algo va a pasar pero mis amigas no anden de perruchas no quebre nada por favor cuando se enojen porque a lo mejor terminan en la cárcel pobre señora que feo se la tuvieron que llevar y pues la niña se le fue con el abuelito pero pues bueno ya que estamos aquí y vámonos a mirar lo que les quiero enseñar de la verdad y luego a lo mejor ya en más al ratito o mañana les pongo algunas de las cosas en el canal de la chiclecito para que vayan a mirar allá mis amigas ahorita todavía no tengo acomodado lo de cosas a méxico o cómo enviar cosas a méxico porque se me hace como carísimo el cobrarles un cargo así de 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 alto sólo que ustedes no les interese y quieran hacer eso quieran que se les haga el envío pagando ese ese precio tan alto por los envíos pues bueno está bien pero ahí en el canal de la chiclecito les explicaré bien cómo pero por mientras mis amigas si a ustedes les interesa lo que ponga ahí en ese canal pues les voy a dejar el número al que me van a poder marcar y ya ustedes ahí apartan primera la que aparte primero a eso se lo voy a dar y pues los miro vámonos a la bras vamos a enseñarles lo que hay en la bras para que se queden con el ojo bien cuadrado bueno mis amiguitas vámonos bueno primero vamos las voy a llevar al departamento de los hombres ahorita las llevo al de las mujeres pero primeramente vamos a revisar estos estantes que están aquí color plateado donde no hay nada de ropa mis amigas admiren la belleza de los estantes preciosos con sus espejos bien lindos unas cuantas cositas aquí en los electrónicos pero ya muy barrido y muy escogido cualquier cosa también miren estos pisos bellísimos y estos estantes también en el departamento de las mujeres como quien dice nos dejaron absolutamente nada unas cuantas prenditas aquí eso porque son de tamaño petit que viene siendo para una mujer chaparrita no lo puedo creer cuando entré a la tienda mis amigas me quedé con el ojo cuadrado y creo que hasta me asusté lo primero que pregunté y me salió de la boca es vamos a cerrar o qué está pasando miren nada más el departamento de los niños está completamente vacío lo que les puedo enseñar son anaqueles si están interesados en ver anaqueles blancos aquí están mis amigas hay muchos de esos para mirar ahora por mientras de que sigo caminando por la tienda les quiero explicar qué es lo que está pasando para que no vayan a asustarse ustedes también si entran a su tienda y miran esto lo que pasa es que ahorita las bodegas están no están corriendo como deben de estar funcionando no hay el suficiente personal para mandar las cargas como deben de salir de la de la cómo se llama de la bodega y más con las cosas que están pasando de que andan quemando lugares andan haciendo entrando a tiendas así que se está deteniendo mucho la mercancía y no está llegando a la tienda así que mis amigas esto no es problema de la ross sino que es problema de todo lo que está pasando en el mundo el virus incluido las la gente que anda fuera destrozando cosas todo esto está afectando para que nuestras tiendas vuelvan a estar llenas de mercancía y puede ir la gente a comprar cosas normalmente así que mis amigos y amigas tengan paciencia pero las tiendas no se van a cerrar vamos a seguir abiertos a lo que hemos estado escuchando de la corporación todo va a seguir adelante simplemente que ahorita todos estos retrasos son por cosas que están fuera de las manos de los de las tiendas así que mis amigas espero y les haya gustado este tour chiquitito de la tienda que la verdad pobrecitas de ustedes pero ahorita no las puedo llevar a mirar nada porque la verdad casi no hay nada que enseñarles y